El Gobierno Municipal ha querido una vez más acompañar a todos los trabajadores de Xavi antes de que comience la negociación con la empresa y seguimos reivindicando cómo acordamos con ellos y cómo fue el mandato también del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena despidos cero, recolocaciones y bajas incentivadas. Queremos proteger a esos trabajadores y a sus familias por encima de todo. Yo no puedo hacer más en este momento salvo apoyar a los trabajadores y podré intervenir en una segunda fase si hubiera despidos para los itinerarios que nos han solicitado para que puedan encontrar una nueva oportunidad en otras empresas del sector pero depende de una empresa privada y yo lo que puedo es manifestar la postura del Ayuntamiento de Cartagena del Gobierno y cómo ha quedado también plasmado en la declaración institucional el apoyo unánime que tienen todas esas familias, todos los trabajadores y todas sus familias a la hora de abordar esta negociación. Y también se lo he comunicado personalmente a la empresa.